¡Vamos a gozarlo! ¡Bienvenidos chicos o chicas a un nuevo vídeo! Has hecho bien en entrar a este vídeo. Fíjate cómo nos da la bienvenida Clash of Clans al juego. Y es que resulta que ayer anunciaron el décimo aniversario ha empezado. ¡Dios cuántas ganas! Y hoy... ¡Mirad qué locura! ¡Mirad qué tremendo! Como ya sabéis, todos los miércoles tenemos la gran serie de Atacando Full la misma tropa. ¡Sólo una tropa en el ejército! Hoy se trata de los rompemuros y llevamos 150 rompemuros más 22 en el Castillo del Clans. Hacen un total de 177 rompemuros. Una vez los hicimos, ¿vale? Este ataque que solamente cogemos una tropa y todo el ejército es esa tropa. Los super rompemuros. Estuvo divertido. Y muchos preguntaste, oye Nikilo y qué pasará con rompemuros normales no super. Pues hoy lo vamos a averiguar. ¡Bienvenidos chicos, chicas! Vamos a darle con todo 177 rompemuros. Lo que es una locura es que el 2 de agosto es el décimo aniversario de Clash of Clans y ya se vienen cositas. ¡Madre mía! ¿Qué será la máquina arcade? Por favor comenta. Comenta qué será la máquina arcade. ¿Vendrá un nuevo juego de Clash? Dios mío, qué cosas más chulas. Si no sabéis de lo que hablo, os comento rápidamente. Aquí la máquina arcade. Para que veáis de lo que estoy hablando, ¿vale? Comenta qué crees que será esta máquina arcade. Fue sobre todo el tweet y el anuncio que hicieron ayer. Vale, por ahora vamos con la fuerza descomunal que tengo, que sobre todo es esta de aquí. Voy a lanzar un rompemuros por si sale algún Tesla. Vale, no ha salido ningún Tesla. Vale, bien. Vale, son 177 rompemuros y los que salgan del Castle of Clans son 22 rompemuros que van a salir en fila. Y no sabemos lo que va a ocurrir. Solamente tengo los héroes para conseguir un 100%. ¡Llamadme loco! ¿Creéis que conseguiremos el 100% en este vídeo? Yo estoy hasta nervioso, ¿eh? Yo estoy hasta nervioso. Las cosas tan locas que hacemos en Clash of Clans aquí en el canal. Más tocho y con más antigüedad en el mundo. No las veréis en ningún sitio. Vale, ¿vosotros pensáis que podremos matar al héroe de alguna manera chula? No lo sé, la verdad, ¿eh? Yo estoy un poco nervioso. ¿Los rompemuros hacen daño a lo que no son muros? Sí, se hacen daño a lo que no son muros. Eso me gusta. Eso me gusta. El rey está a punto de ver ya la fase 98, ¿eh? En cuanto... ¡Ya! ¡Eh! ¡No, no, no! No te acerques, no te acerques. ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche le está dando! ¡Vamos con todo! ¡Toto, toto, toto, toto! ¡Rompemuros! ¡Vámonos! Ya han salido más rompemuros. ¡Más todavía! ¡Más todavía! Con tres deas, con tres deas, con tres deas, con cuatro deas, con los que sea. ¡Pero vámonos! ¡Vámonos al combate! Dios mío, esto no va a salir bien, ¿eh? No, no va a salir bien. 100 por... ¡No! Le di a la habilidad del rey. No había que darle a la habilidad del rey. Había que darle a otra habilidad. ¿Creéis vosotros que esto saldrá bien en algún momento? Yo lo dudo, ¿eh? Sinceramente lo dudo. Esto no va a salir nunca bien. Vamos a hacer cuatro o cinco ataques. No van a salir bien. ¿En qué momento he pensado que el superrompemuros molaría? Una curación aquí. No va a salir bien, chavales. Vamos a bajar de leyenda. Sí, sí, sí. Sinceramente es la locura más loca que yo he visto en mi vida. Mira todos los rompemuros por ahí. ¡Que no pasan! ¡Ni con una curación, güey! 34%. Hermano, 34%. 35%. El águila nos la hemos quitado encima. 37%. Le doy a la habilidad. 39%. Nos llegó al 50. ¡Dile suerte! A ver, acabas de entrar directamente al ayuntamiento. Si es que aliquilo no piensas. Si sabes lo que va a ocurrir. ¿Para qué te pones aquí a hacerlelo? 44%. Y acabamos de perder. El primer ataque que he perdido en toda la serie. Es que ¿a quién se le ocurre colocar 177? Pero de esto va la serie. De cosas locas y solamente una tropa en el ejército. La misma tropa en todos los campamentos. O sea, es una tremenda locura. Si es que cuando lo doy aquí a entrenar y veo que estoy entrenando... ¡150 rompemuros! ¡Que me estalla la mente! ¡Me bombardean la cabeza! Y luego que llenaré todo son 52 medallas. ¡Que me cago en todo! Vale, no pasa nada. Estoy activo. Llevo ahora hechizos de invisibilidad. No sé qué voy a hacer con hechizos de invisibilidad. Pero yo los he colocado. Los he colocado. Vale, aquí saldrá un Tesla. Vale, no sale Tesla. Perfecto. Vale, pues entonces desde aquí coloco esto. Vale, bien. Creo que desde aquí puedo llegar al águila. Que puede ser algo chulo. Si me quito el águila, me he quitado algo guapo. ¿Vale? En este momento, ¿vale? No llego, como veis, ni terremotos. Ni llevo saltos. ¿Por qué? Porque tengo 177 rompemuros. ¿Cómo voy a llamar saltos o terremotos? ¿Vale? Entonces... Por ahí, importante. Vale, me gustaría 100% darle al águila. Pero es que tengo el miedo de que me va a caer. Voy a abrir todo esto. Vale, sabía que había Tesla. Sabía que había... Vale, he roto muros. He roto muros. Vale, voy a esperar un poco porque ya ha salido el Tesla. Pero después del Tesla, ¿vale? De ese Tesla, no sé si le va a disparar. 100% le va a disparar. Tengo que poner ya el rey. Estaba nerviosito. Estaba nerviosito, amigos. Estaba nerviosito. Vale, voy a lanzar aquí una curación. No, curación, digo yo. Una rabia. Curación voy a lanzar. Que le eché. Curación voy a lanzar. A ver qué pasa. Voy a poner esto aquí. Esto aquí. Congelación, que tengo muchas. Que no muera mi rey ya. No quiero que muera. Está saliendo Castillo y Esclav. Invisibilidad. Venga, sí. Y otra y otra y otra y otra y otra de aquí. Venga, sí. ¿Por qué no? A ver si podemos hacer algo chulo. ¡Marropeburo! Venga, 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 venga. Una buena rabia. ¡Marropeburo! ¿Habéis visto eso? Si parecen microhormiguitas. Vale. ¡Ojo! ¡Que ha llegado al centro! ¡No me lo creo, papi! ¡Túmbalo! ¡Ojo, ojo, ojo! Que ha llegado al centro. Todos los ropes hubo al centro. Todos los ropes. Pero ¿por qué nadie va al centro? Vale, vale. Fijaros lo que estoy viendo. Lo que estoy viendo es Jesucristo. 3, 2, 1. ¡Le doy! Le di a la habilidad. Dispara. ¿A dónde está disparando? Le está disparando al ayuntamiento. No me lo creo. Dale. Dale, dale, por favor, al ayuntamiento. ¿Otro más? Vale. Ha disparado dos veces. Se lo hace. Se lo hace. ¿Le están recuperando la vida o algo? Hay dos constructores recuperando el ayuntamiento. Ni cago en la leche. Si hubiera sido ayuntamiento, ¿qué le está quitando vida? Habilidad. 47%. Si no estuvieran dos constructores, mirad cómo recuperando la vida. 50%. Bien, bien. No hemos perdido. No hemos perdido el ataque. Es muy difícil tener que lanzar 177 tropas. 177 tropas. O sea, casi no lo conseguimos, ¿eh? Que hemos hecho un 50%. Hemos hecho un 50%. No es broma. Un 50% no es algo que digas... Iba sobrado, ¿no? No iba sobrado. Aniquilo, no iba sobrado. Son 177 rompemuros. Que mira, que están chulos. Que tienen una dianita todo envuelta de pólvora. Pero ha sido loco, ha sido loco. Vamos con más ataques, por supuesto. Vamos con más ataques. Voy a cambiar los hechizos. No voy a llevar tanto... Oye, me ha gustado la invisibilidad. Lo voy a dejar por ahora, sí. ¡A por ello! Los rompemuros, mira cómo se mueven. Mira cómo se mueven. Quieren, 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 quieren. ¡Guerra! ¡Vamos! Dios, ¿os imagináis utilizar este ejército en guerra? Sería increíble. Por cierto, estoy en un clan. Ya lo habéis visto. Estoy grabando una guerra especial. No la guerra 200. No la guerra 500. No la guerra 800. Sino la guerra 1000. Victoria 1000. Vais a flipar cuando lo suba. Me estoy borrando bastante ese vídeo. Bueno, bueno. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Creéis que puedo activar el ayuntamiento? ¡He activado el ayuntamiento! ¡Sí! Pero ha salido el castillo del clan, tío. ¡Qué cagadoña! ¿Creéis que...? Ojo. Ojo que con el rompemuros puedo destruir el castillo del clan, eh. Me acabo de dar cuenta. ¡Mira, mira la arquera! ¡No, no rompe, eh! ¡Mata la arquera! A ver, a ver si alguien la... ¿Damos? ¡Vamos! Ya puedo tirar esto. Ya puedo tirar esto. ¡Let's go! ¡No! ¡Eso no era, tío! ¡Qué... ¡Ah! Bueno, amigos. Pasando del tema. Vamos, a por todas. Una buena rabia. Reina, paz, paz. Vámonos, vámonos, vámonos. Curación. Te dejo, te dejo a tope, hermano. Te dejo a tope. Encárgate del ayuntamiento, amigo. Venga, otro por aquí. Veneno. Perfecto. Encárgate del ayuntamiento. Confío en ti, eh, bro. Confío en ti, no me falles. Curación, venga. Más, 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 más. Vale. Veneno por aquí. Veneno, digo yo. Congelación. Otra congelación. Vamos, vamos, vamos. Doble. Le doy a la habilidad. Le doy a la otra cosa. Vámonos. Madre mía, vosotros habéis visto cómo lloven los rompemuros. Si es que es algo inhumano. Va a destruir el ayuntamiento hoy o mañana, compañero. Le doy a la habilidad. Mira, mira todos los rompemuros con la habilidad, eh. Mira, mira cómo van. Mira cómo van. ¡Bum! Rompiendo, rompiendo, rompiendo. Bien, bien hecho, bro. Bien hecho. Vale, 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 vale. Voy a saltar por aquí también una congelación. Vámonos. 41%. Ya se me ha dado mejor la cosa. Aparte de que este ayuntamiento era mega easy reventarlo. Hemos llegado. Llegaremos al 50%. Digo yo que sí, ¿no? ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Perfecto! ¡Perfecto, mi gente! Muy bien, muy bien los rompemuros. Hacen algo de daño. No mucho, pero oye. Este ataque me ha gustado. 55% dos estrellas. Vamos mejorando. Primer ataque, cero estrellas. Segundo ataque, una estrella. Tercer ataque, dos estrellas. ¿Me estáis diciendo que ahora en el cuarto ataque vienen las tres? ¡No lo creéis ni vosotros! ¡No lo creéis ni vosotros! Pero si seguimos ese componente, se supone que en el siguiente ataque tendremos... ¡Tres estrellas! Primer ataque, cero estrellas. Una, dos y ahora tres. Vamos a ver, vamos a ver si suena. Vamos a ver si suena. Vale, veamos si hay aquí algo raro. Por lo visto, no hay nada raro. Perfecto. Pues venga. ¡A por todas, compañeros! ¿Llegaremos al ayuntamiento? ¿Lo activaremos? Pues la verdad es que no lo veo, ¿eh? ¿Cómo puedo activar ese ayuntamiento? A ver si lanzo esto por aquí. ¿A dónde van? ¿Crees que llegarán al ayuntamiento de alguna u otra manera? Le he puesto una rabia. Voy a poner una invisibilidad, por si no los ven. Está saliendo que ha sido el clan, güey. ¡Ladín, qué cagada he hecho, tío! ¡Eh, que ha sido el ayuntamiento! No me lo creo, que lo he hecho hasta bien y todo, ¿eh? Que lo he hecho hasta bien. Voy a poner esto por aquí. Lo he hecho hasta bien, pero no del bien del todo, sino bien normalito, la verdad. Porque la he cagado, la he cagado. La verdad es que lo he cagado. Ahora voy a tener que lanzar... Claro, he sacado el castillo del clan. Yo no sabía que iba a ser el castillo del clan. Vaya, ¿cómo que no lo sabía, ni quiero? Como si hubiera descargado ayer el clan, su clan. ¡Ahora que lo sabía! Porque es que estaba dormido en los laureles. Venga, ya, por lo menos una estrella. Algo bueno, algo bueno, garato. Ahí estamos. Una rabia aquí. Perfecto. Centinela que le doy la habilidad. A punto de morir mi rey. Vamos a ver qué ocurre. Madre mía, si es que lanzo rompemuros y esto es una tremenda locura. Si es que esto es una tremenda locura. No sé ni dónde están mis tropas. Venga, vamos a lanzar aquí unas cuantas congelaciones con mi nueva reina. A ver, es divertido. Es divertido. No voy a decir que no es divertido. ¿Queréis probarlo? Probadlo, pero solo un ataque. O sea, no lo probéis más porque literalmente es una tontería. Una gran tontería atacar con un full. Estamos hablando de 170. Y 8, ya no me acuerdo, 172 rompemuros. A ver, rompemuros. Lo que es rompemuros lo conseguimos. O sea, 5% verídico. ¿Me lo llevo? Ah, casi. 100% verídico. Pero, ¿algo más? Diversión. Pues sí, está divertido. ¿Algo más? No. Quiero más ataques, por si acaso. Vamos a darle dos ataques más. Y voy a quitar los hechizos de invisibilidad. Voy a poner un veneno. Y voy a poner aceleraciones. Por hacer la gracia. Por hacer la gracia. Aceleraciones. Veamos lo que ocurre. Más ataques. Más diversión en Crash of Clans. Sinceramente, espero que estéis disfrutando de este vídeo. Yo me lo estoy pasando genial. Un full rompemuros. Es que lo piensas y se te va la mente. Lo piensas y se te va literalmente la mente. Dices, ¿cómo Aniquilo puede estar atacando con 172 rompemuros? La vida. La vida es así. La vida es así. Vale, tenemos aquí otro ayuntamiento que está, que está, que está, que está, que está bonito. Pero creo que voy a llegar al Águila. Joder, que pesad los morteros son pesadillos, eh. Los morteros son pesaditos, pesaditos, pesaditos. Vale, desde aquí. Es otra cosa. El mortero está muy lejos. Vale, puedo poner esto aquí. Y ya que vaya a su curso. Voy a poner esto por si sale un Tesla. No me quiero ni imaginar lo que va a pasar. Vale, eh, uff, que de verdad, que pesado es. El ayuntamiento está abajo. Va a salir Castilla, va a salir de todo. O sea, va a ser, va a ser una locura. Eh, tú, 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 estoy pensando. Porque si esto está atacando por la izquierda, yo podría atacar por las 4 o 5, ¿vale? Atacar por la derecha. Y es que el mortero no le va a llegar. Y la luchadora real, que no es una defensa y puede acercarse, tampoco va a llegar. Así que me voy a esperar a que destruya el... Uff, ¿le va a disparar la ballesta? No, primero va a destruir la torre infernal y luego ya nos enfrentaremos a la ballesta, ¿vale? Bien, por cierto, va a haber un montón de edificios que nos dejemos detrás que los super rompemuros estos... Porque son super, ya que llevo 172... ¡No, tío, el Tesla! ¡Qué pesado que te den Tesla, tío! Mira que había lanzado literalmente un par de rompemuros por si acaso. ¡Me cago en la leche! ¡Hala! ¡A tu casa! Vale, pues ponemos rabia, rabia. Y empezamos. Voy a soltar esto, esto, esto. Y rompemuros. Curación. Y ahora pondremos... ¿Vale? Veneno. ¡Tas! Otra vez. Vale, aceleración. ¿La rabia ya se ha ido? Pero, ¿qué vaina? ¿Cuánto dura la rabia? ¿10 segundos? Vale, voy a soltar otra curación por aquí. Con congelación, digo. Otra rabia. Viste, tú sabes si he tirado rabias y no me confundí. Ahí le damos. De nuevo. ¿Todos visto esto, chaval? ¿Todos visto esto? Sí es que esto. Esto es increíble. Es una locura muy parda, ¿eh? Es una locura muy parda. Quien le diga, he atacado hoy con 172 super rompemuros. Perdón. Rompemuros. Va a flipar. Va a flipar. Muy gordo, ¿eh? Va a flipar muy gordo. Le voy a lanzar esto aquí arriba. Ahí estamos. 40%. Reina se está enfrentando a la otra reina. Podría hacer ataques de diferente manera. Empezar con el lanzallamas tranquilamente y simplemente lanzar los héroes por detrás Y ya me encargaría de llegar al 50% Podría ser también una estrategia válida Aquí tenemos los ataques, chavales Solo me queda un búho Bueno, me queda el animal búho Y se lo va a zampar Lo va a destruir el águila Ahí está, wow, 42% Hemos tumbado al ayuntamiento, lo bueno es que no Dejamos de ganar copas Porque madre mía Que voy a bajar de leyenda al final Que voy a bajar de leyenda Vale, se acabó, no voy a hacer más ese ejército Es el último ataque Que me voy a volver a ganar con 52 Fichas, vale 52 más medallas Y ahora tengo varias curaciones Bueno, una curación solo Ayuntamiento, uff No puedo derrumbarlo Y arriba Morteros, ballestas Aquí Ahí está la Creo que esta es la mejor posición para lanzar el Sí, creo que sí Voy a ver si hay por aquí algo porque ya no me fío Después del 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 Telda que me ha salido antes Que me ha chafado Joder, tío De verdad, eh Joder Vale Tengo tres rabias Esto puede ser interesante Podríamos ya darle al ayuntamiento Porque no quiero que me golpee el mortero Así que voy a esperar un poco Que vaya al Pues que no sé No saldrá nada por aquí, ¿no? No, no va a salir tella Es que ni cago Y la leche del tella que ha salido antes Ha sido Dilapidar totalmente El ataque Ahora que la reina está afuera Pa, pa, pa Rabia Y ponemos todo esto Veneno rápido Y volvemos a poner todo esto Luchadora Perfecta Curación aquí para todos Vamos con aquí la congelación Ponemos ¿Qué habéis visto eso, chavales? Habéis visto eso Eso no tiene nombre No tiene nombre Rey Habilidad Perfecto Seguimos Si es que no tiene comentario esto, eh Esto es Sin comentarios, hermanos Sin comentarios De una buena rabia aquí Vale, salimos Congelación Vamos por aquí Increíble, tío Qué guapo está, de verdad Está guapo verlo, eh Se disfruta Se disfruta bastante viéndolo 42% No me voy sin hacer Más de un 89 No, es broma Más de un 50 Un 50 Ha salido, ha salido Castillo el clan Ha salido Castillo el clan Ahí llegan Ahí llegan No lo están rompiendo ellos Lo están rompiendo Las gotitas del lanzallamas Ahí está Le doy la habilidad Va a caer el águila Te has acercado un poco más Reina Acércate un poco más Que no te disparen la tercera Vale, ni la tercera Ni la segunda Por supuesto Edificios Porque son rompemuros Venga, los muros No han roto edificios facilitos ¿Vale? La reina está ahí dándole a la ballesta Cárgatela, cárgatela Se la cargó ahí Está sufriendo Torre infernal Mortero de todo 59 Nuestro mejor ataque Quédate con lo que has disfrutado En este vídeo No pienses en los ataques De Solo los rompemuros 59 Ha sido el mejor ataque El último Y el primero lo perdimos ¡Wow! De locos De locos Vale Bien chicos Pues este ha sido el vídeo de hoy Solo atacando con rompemuros Es algo loco Pero yo hice esta serie Para atacar con todas las tropas Solamente una tropa En todo el ejército Y hoy han sido 172 rompemuros Espero que lo hayas disfrutado Aquí toda la serie Hemos atacado Con todas las tropas Prácticamente Hemos atacado Con full sanadora Full peca Full gigantes Full minero Full montapuerco Full barquiria Full super barquiria Bueno, bueno, bueno Hemos hecho locuras Trepidantes Así que Mírate la serie Y disfrútala Nos vemos en el siguiente vídeo ¡A por todas! ¡Uh!